Muy buenos días. ¿Cómo está el departamento de Cagantes aquí en la presidencia municipal de Zaguayo? Está muy baja la influenza ahora. Sí, hijo de la chinga. ¿Y qué es lo que se recomienda hacer para que vengan a hacer consumo los clientes? Pues vamos a poner de acuerdo aquí para ponerle a aflojarlo todo para ver que caiga un poquito más de... Le cobra más barato, mano. ¿Cuánto le cobran, amigo? ¿Cuánto me cobra? Dos pesos. Dos pesos está bien. Dos pesos, está bien. Está bien, está bien. Está bien dos pesos. Dos pesos está bien porque ahorita no hay dinero, mano. ¿Y hay buen servicio ahí en el departamento de Cagología o no? Mayormente les encargo a toda la gente que es nuestro servicio y que empiezan a rayar las paredes y romperlos. Eso está mal. Son gente analfabente. ¿De qué chingas sirven? Van a la escuela y no se educan al tener limpieza. Los hijos de puta, sí, es cierto. A ver, aquí el licenciado, ¿cuál es su opinión respecto al departamento de Cagantes aquí en la presidencia municipal de Zaguayo? Cagantes, pues, pues, que está, pues, muy escaso la afluencia que decide Cagantes. Hay días, pues, este, que el señor, pues, sí tiene mucho trabajo, ¿verdad? Mucho cliente, sí. Mucho cliente, ¿verdad? Pero también hay, hay esto. ¿Y qué será bueno hacer para que haya más clientes aquí con el departamento de Cagantes? Bueno, pues, aquí el señor ya tiene un plan muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿En qué consiste ese plan? Aquí a los alrededores tenemos fritangas y por ahí les va a llevar un... Un ingrediente. Un ingrediente muy especial. Para que se animen a venir a visitar aquí. Para que todo el mastique salga. Exacto. ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál debe de ser y se vaya contenta la gente? Muy bien. Pues, vamos aquí a preguntarle a la compañera. ¿Acompañera, qué opina usted de este departamento de Cagantes aquí en la presidencia? Yo no opino. ¿No? ¿Qué se puede decir? Que muy bien, pues, la gente habla muy bien del servicio. Pero yo más que una vez he podido... Este, solicitar el servicio. Solicitar el servicio. ¿Y cómo la atendieron? ¿Bien? Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno, muy bien. A ver, este, don Chema, pues, denos, este, mándenos a comerciales o qué dígales aquí a los Cagantes que vengan, pues, que hagan consumo. Aquí los espero con las tazas abiertas del baño. Ah, ok. De los baños para que hagan... Para que salgan pétalos de rosa. Para que salgan pétalos de rosa aquí se les puede esperar lo mejor que... Darles la mejor atención que se pueda. Porque dicen que huelen a baño, digo... ¿Huelen de qué? A baño. Huelen a baño, digo, pues, necesita, pues, aquí el señor tener, ya sea un spray, un líquido... Sí, para que... para tener mejor al cliente. Ah, claro. Muy bien. Bueno, pues, ahora, pues, don Chema, muchas gracias, eh. Vamos a ver si este anuncio sirve para que aumente la afluencia de Cagantes aquí. Para servirles aquí a todos los que vengan aquí los esperamos. ¿Con las tazas qué? Con los sanitarios o las tazas abiertas. Muy bien. Sale, gracias.